Dorime, interrimo allá pare, Dorime, ameno, ameno, lanchirei, lanchirei mo, Dorime, ameno Bueno gente estamos en un nuevo vídeo, esta vez toca Downside City de 2003 Devin es un nivel, un medium demon que me pidió Mouse18, a que me aproveche de mandarle un saludo también y a ver cómo sale el primer intento de esta cosa Soy malísima, pero igual os pongo un buen primer intento Soy Francesco Si toqué Estoy seguro de que toques ahí también, pero no importa Se me olvidó que era por abajo, bueno creo que en realidad se puede venir por muchos lados, pero yo lo hacía por abajo, por lo menos en las prácticas Otra vez soy tonto y por arriba Soy muy malísimo, soy muy tonto Y no también hacía por abajo, bueno fuera de abajo, buenogate No tengo que hablar de abajo, no lo he llamó Y no tengo que hablar de otro lado, pues la de abajo Y no tengo que hablar de abajo, sólo estoy seguro de que hay Pero bueno, yo lo he llamó la primera la pregunta Gracias por ver el video. Y un nivel muy divertido. Y para ser un video y un demon es muy fácil. Yo creo que es un Isidemon. No sé si es un nivel antiguo o nuevo. Tampoco me importa. Pero es un muy buen nivel. Aunque creo que es un Isidemon. Y yo creo que debería ser epic. Porque es muy cómodo. Y espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse si no están suscritos. Un saludo a todo el mundo. Y chao. ¡Suscríbete al canal!